Fijaos familia que cachopo vamos a tomar. Lo voy a abrir para que lo veáis. Mirad, mirad, perfecto. Con su jamón, con su queso de tres viso, una ternera de 10, así que nada, vamos con la receta. Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a presentar un cachopo asturiano. Os voy a decir cómo es la base del cachopo. Lo podéis rellenar de lo que queráis. Aún así os voy a dar la receta tradicional, que tradicionalmente se rellena de cecina y de queso de tres viso. Eso es lo que me dijeron en Asturias. Pero bueno, actualmente lo podemos rellenar de cualquier cosa. De jamón serrano, de setas, de lo que queráis. Eso ya va en gustos. Así que nada, vamos con la receta. Vamos a necesitar para esta receta tan sencilla de cachopo un filet de ternera. El filete que os lo corte el carnicero en libro. ¿Vale? Así. Para poder cerrarlo fácilmente. O podéis utilizar dos filetes finitos, pero bueno, así os va a ser más sencillo. El relleno. Yo voy a utilizar jamón serrano y queso de tres viso. ¿Vale? Podéis utilizar cecina y cabrales. Podéis utilizar jamón y queso. Yo he visto ya cachopos de todo tipo. Ahora, el original. En cada parte de Asturias te van a decir. Aquí se pone cecina y cabrales. Aquí se pone jamón y queso de tres viso. No sé deciros. Si hay algún Asturiano de pura cepa, que nos diga en los comentarios. Así que nada, luego vamos a necesitar sal, pimienta y para empanarlo harina, huevo y pan rallado. Vamos con ello. Primer paso y muy importante. Para que salga jugoso el filete, le tenemos que aplastar. ¿Vale? Yo utilizo este espalmador. Entonces le vamos dando unos golpecitos para romper la fibra. Podéis utilizar si tenéis una piedra limpia, claro. O la base de un cuchillo. O sea, algo para darle el golpe y romper la fibra. Así. Y esto va a hacer que esté muchísimo, muchísimo más tierno. Una vez que lo tenemos ya así, como veis, tenemos el librito. ¿Lo veis? Entonces le vamos a poner el jamón. Como he dicho antes, que alguien nos diga de verdad cuál es el relleno original. Yo siempre he creído que era este. Pero vamos, no tengo ni idea, la verdad. Porque esto es como la paella. Aquí se hace así. Bueno, la paella es una receta. Tienen razón la valenciana. Pero son muy quisquillosos. Como digas paella y no sea la suya, te matan. Ponemos el jamón y el queso. El queso a mí me gusta este de tres viso. Este es una barbaridad de queso. Una barbaridad. Lo suyo es desmigarlo así un poquito, ¿vale? Bueno, si tenéis lonchas de otro queso, pues guay. Pero bueno, a mí me gusta desmigarle. Así. Por aquí. Y ahora lo que hacemos es cubrirlo. Echarle un poquito de queso por aquí. Y hacerse, ¿vale? Entonces, esto ahora lo vamos a pasar por huevo y pan rallado. Voy a hacer un par de cachopos más, así que ahora los separamos todos. Vale, ya tengo preparado la harina, el huevo y el pan rallado. Y aquí tengo uno de los cachopos. Le he puesto un poquito de sal y pimienta. No os paséis porque ya le va a aportar mucho sabor el queso y el jamón. Vale, pues lo primero que hacemos es pasarlo por harina, ¿vale? Y cuidado porque hay que quitarle los restos de harina. Entonces, siempre utilizar platos grandes porque suelen ser grandes. Entonces es un poco pesado. Así. Como veis, lo tenemos ya bien. Le quitamos un poquito los restos así. Y lo pasamos al huevo. Esto de aquí. ¿Vale? Esto así un poquito. Desembadurna bien. Le damos la vuelta. Desembadurna bien. Le damos la vuelta. Así. Y de aquí nos lo vamos a llevar al pan rallado. ¿Vale? Quito esto de aquí. Lo pongo aquí para que lo veáis. Así vamos a conseguir un rebozado súper crujiente. Se pueden congelar perfectamente. O sea, podéis hacer varios cachopos y congelar. Luego queda muy bien. O sea, congelado queda perfecto. Así. Y como veis, ya tenemos el cachopo empanado. Voy a empanar todos y ahora los freimos. Ya estoy friendo los cachopos. Como veis, en una sartén grande. Esta es la más grande que tengo y casi no me cabe. O sea, que pedir al carnicero un tamaño decente para que os entre, para que podáis friirlos tranquilamente. Lo vamos a tener unos tres minutos por lado. Lo podéis hacer en aceite de oliva o en aceite de girasol. Yo ahora mismo lo estoy haciendo en aceite de girasol. ¿Por qué? Porque para los fritos mantiene más la temperatura y queda más dorado y más crujiente. Y absorbe menos aceite que el de girasol. O sea, que el de oliva. Está claro que el de oliva es más sano que el de girasol. Pero si os vais a tomar un cachopo una vez al mes, no os va a pasar absolutamente nada. No hay que tenerle ese miedo atroz al aceite de girasol. Así que nada, me quedo friéndolos. Luego le daré las vueltas con dos paletas que es mucho más fácil. Antes que unas pinzas grandes porque pesa mucho. Y papel absorbente y vemos el resultado. Ya hemos preparado el cachopo. Fijaos cómo ha quedado. A ver si lo escucháis. Es súper crujiente. Así que nada, si te ha gustado la receta, compártela con tus amigos. Suscríbete si no estás suscrito, que es gratis. Y activa la campanita. ¡Feliz semana, familia!